Bronca tumultuaria a machetazos en el malecón de la Habana queda captada en cámara. Impactantes imágenes de una brutal pelea a machetazos en el malecón de la Habana han generado conmoción y preocupación en Cuba, añadiendo más evidencia a la creciente ola de violencia que afecta a la población. Difundidas por un usuario de la red social X, en varios videos se puede ver cómo la pelea tiene lugar entre la multitud de jóvenes que se reúnen en el malecón los fines de semana. En medio de la creciente violencia en Cuba, ha trascendido la existencia de bandas en la capital cubana y otras partes del país. En mayo, un joven cubano de 18 años fue asesinado a puñaladas en supuesta pelea entre bandas rivales en la Habana, según fuentes cercanas a la víctima.